Buenos días, bienvenido a su curso de manipulación higiénica de los alimentos. Mi nombre es Elba Sandrón, soy instructora de este curso y el objetivo que yo persigo es que al finalizar todas nuestras ocho horas de trabajo para conocer todo lo que debemos hacer para manejar higiénicamente un alimento, ustedes produzcan al final un alimento que no va a enfermar a nadie. Esa es la primera condición que debe tener un alimento, o sea, ser inocuo. Yo quisiera empezar a darles a conocer unas siglas que se manejan indistintamente en todo lo que tiene que ver con manipulación higiénica que es BPM, que son buenas prácticas de manufactura o a veces dicen también buenas prácticas de fabricación. Fíjense que viene a ser esto, esta sigla significa que son todo lo que uno tiene que hacer cuando está preparando un alimento basado en el sentido común, o sea, no es nada extraordinario, pero para que al final el producto que nosotros obtengamos para nuestros clientes o para nuestros comensales, porque esto también se aplica a todo lo que es la gastronomía, el alimento tiene que ser inocuo. ¿Qué significa eso? Que nadie se debe enfermar al consumir este alimento. Este curso se da a todas las personas que manipulan el alimento, desde el que vende un perro que vende en la calle hasta, como les decía antes, el que hace una preparación en el mejor hotel, el 5 estrellas, ¿ok? Porque esta es una condición que nosotros debemos tener los conocimientos para poder cumplirla. Entonces, fíjense la definición, ¿cómo definimos buenas prácticas de manufactura? Eso está sacado de varios libros, de varios folletos que se utilizan para servir de instructores a todos ustedes. Buenas prácticas de manufactura o de fabricación es el conjunto de normas, procedimientos, políticas, acciones y toda la experiencia acumulada para garantizar la higiene del proceso de manufactura de los alimentos, la seguridad del medio ambiente de trabajo y la enormidad de los alimentos. Entonces, fíjense, eso sí suena como una definición un poquito complicada, pero como les decía antes, eso tiene que ver mucho con sentido común. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde que compro mi materia prima hasta que obtengo el producto final para que nadie se me enferme? O sea, nosotros siempre en la universidad ha existido esa preocupación y nos ha motivado a crear diplomados en esta área o a hacer cursos, porque mucha gente hace eso, prepara alimentos, los vende y no está consciente de que cualquiera se puede enfermar con ese producto que le están fabricando. Y esa es un poco la preocupación de dictar este curso.